Solo pienso en ti, mi amor, solo pienso en ti Te quiero amar muy tiernamente, tú estás siempre aquí en mi mente Solo pienso en ti, te amo, mi amor, mi mundo, cambio Solo pienso en ti, mi amor, antes no eras feliz Ahora contigo soy feliz, solo, solo pienso en ti Te amo, mi amor, quiero tratarte tiernamente Quiero tenerte aquí en mi mente Te quiero hacer tocar el cielo de placer Quiero que te embriagues de amor y placer Un chorro de emociones y sensaciones Quiero conectar mi corazón con el tuyo Solo pienso en ti, en ti, mi dulce amor Solo pienso en ti, te quiero tratar muy tiernamente Y que estés aquí en mi mente Te amo, mi dulce amor Solo pienso en ti, en ti, mi tierno amor Yo te amo, solo a ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti